Ahora nos vamos hacia la zona del Magdalena Medio. Muy bien, pues específicamente en Barranca Bermeja hay dos pacientes psiquiátricos que requieren de un traslado a un centro especializado, pero al parecer su EPS aún no autoriza este procedimiento. Alejandra Rincón, cuéntenos un poco en qué avanza la historia de estos dos hombres. Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Y son estos dos pacientes los que permanentemente están acompañando al cuerpo médico del Hospital Regional del Magdalena Medio bajo supervisión médica y el control en el medicamento. Su estado de bipolaridad lo lleva a recorrer el hospital bajo supervisión médica mientras su EPS autoriza la asistencia psiquiátrica. En este momento contamos con dos pacientes con problemas mentales. Un paciente que ya lleva siete días aquí en la institución con un trastorno bipolar. El paciente ha sido manejado en la institución en temporadas anteriores, hacía dos años que no tenía una crisis. Las directivas aseguran, brindan este tratamiento a los pacientes, ya que los familiares son quienes hacen el ingreso y ellos como profesionales llevan a cabo la atención correspondiente. Bueno, este paciente tiene una EPS que se llama Salud Vida. Ha sido difícil con esta entidad que nos ubique o nos dé un sitio donde enviar al paciente. Los galenos del Hospital Regional del Magdalena Medio aseguran que el centro psiquiátrico San Camilo se encuentra colapsado y por ello no se ha logrado el traslado. Y son los mismos galenos que piden a las EPS que se han revisado los convenios hacia entidades privadas para que puedan ser atendidos estos pacientes psiquiátricos. En la información que registramos desde Barranca Bermeja con la cámara de Henry Rincón Márquez, continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes.